Ok muchachos, a ustedes les gusta la interacción Que comienza la fiesta 1, 2, 3, 4 Pues pues, WM Valdemar Martínez desde Florida Les presento al DJ más interactivo de Venezuela DJ Omar Romero En combinación perfecta con DJ Saúl Romero Diseñador gráfico, Gabriel Jiménez El Insuperable Ok, vamos subiendo el ambiente Así que comencemos con el show Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, just where I'm from, sometimes you need some Métome en mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió como una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón Uh, ahí está, uh, ahí está Uh, se la llevó el tiburón, el tiburón Ok, tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos She looked good, so we'll cross a light on my girl from the hood Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, yo no eres casado Me quedé pasado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que tú sabías Es proyecto uno De la Uh, ahí está, uh, ahí está Uh, se la llevó el tiburón, el tiburón Uh, ahí está, uh, ahí está Uh, se la llevó el tiburón, el tiburón Oh, no pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar y ponerte a vacilar Te gusta y mueve, mueve Donde llegamos, la reventamos Llevándote la mejor vanguardia de la música La que te gusta La que te gusta La que te gusta Seguimos siendo la moda como Tommy Hilton Yo lo que me hice, yo daba a la niga que me puso a bailar Y gritaron, aleluya Yo bailo con prueba, yo bailo con la suya Yo manejé a Selena y grite, vive, mamá La gente que no baila, entonces que se talga pa' afuera Pa' la calle sin cotorra Viendo la cadera, yo te mando pa' la Ay, oh, hey Y es que nuestro concierto, yo sé que a ti te quilla Y ya se comprobará, se reventan en taquillas Que dicen, me muerda, no, ya las mueve No se te va a chica, se te va a gozar y el mundo mueve Probando corazones como si yo fuera un papo Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y por el calacidad Sandy Papoy empezó Y, a, y, a, oh Les fui divertido, sí señor Y, a, y, a, oh Hay un mollo Hay un mollo Sí, yo, a Venezuela le doy gracias por tu apoyo Sí, vale, comiendo arefi, pabellón, creyó Yo estoy bajo por España, me llevo el agua afuera Así que, dale, su cuerpo, le diga, no, tenera Sin pena, en Chile y Ecuador me brindaron una cena Arranco pa' Colombia y me llevo una docena de mujeres Vengo como la revista, dime, ¿quién eres? Sé que soy Como dice Juan Luis Guerra Aquí voy Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Sin ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Sin ponerte a vacilar Mueve, mueve Tu cintura y no te pares Como no se cura y yo sé que te gusta el Mueve, mueve Pero conmigo No juegue Tanta, mami de ese mulo Arriba la mano Y mueve ese chulo con H Y a menear el pachi pachi Que así todo Chiquiri mundache A mover la coleta Mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve La tiene tapadita Y pa, pa, pa Pa la pista Hombres y mujeres Mujeres y hombres Y a la gente mayor Que no se asombre Y va con poseguen Conmigo no juegue Y yo sé que te gusta el Mueve, mueve Te gusta, 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 mueve Escuchas el mejor espectáculo Y los mejores mixes A cargo de DJ Omar Romero DJ Saúl Romero Controlando tus movimientos Y todos tus sentidos Cuidado si me quema porque Tiena para que yo en candela Yeah Cuidado si me quema porque Tiena para que yo en candela Yeah Cuidado si me quema porque Tiena para que yo en candela Yeah Cuidado si me quema porque Tiena para que yo en candela Tiena para que yo en candela Yo voy a con once again Aquí vengo de nuevo No quieres nada viejo Vengo con uno nuevo Ah, caliente de pico La gente está en dipapo Y mi ritmo está presente Good, tú eres bien bueno Sabroso You wanna be down Pequeño revoltoso Es que estoy dedicado Para crear la bulla Cuyaca, bullaca Sin que el disco se concluya Vigente El disco son danza Big town They wanna be with a soul They wanna be on Tiena para donde está Caliente La música está buena La gente es mi público Y yo soy el que suena Mi gente evita que yo pare y no siga Van a gritar por mí Para que yo consiga Hello You hear me? Hello Me escuchas? I know you want my autograph Pero la gente escucha You wanna get high Quienes que hacer la fila No jugo con cerveza Pero toma tu sequela Así que me gusta a mí Aquí tienes la única alternativa Para tu rumba Y nada más Tú me rompiste el corazón Con tu mini cantón Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini cantón Cuando la conocí Yo dije vaya Ella era para mí Me apicié cuando yo vi eso Solo pensando en caerle a beso Que mujer gota Más linda mira Como se mueve Me alegra la vida Empea la vista Ponerme cerca de ella Parece como una estrella Eso es película Esa mujer se puso a bailar Tienes un cuerpo como un chacón Quiero ser ladrón de su corazón Le dije negra Mamita brega conmigo Te quiero como el aire que respiro Tiene un meneíto de bomba Que no se compra Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso que me gusta Me rompiste el corazón Ay que no es más linda Con tu mini chacón Me dejó incendio Así que me gusta a mí Ay que tanta curva Cuando tú te mueves así Imagínate yo sin fuego Me rompiste el corazón Ay que tragedia Parece como un chacón DJ Omar Romero ¿Quién me iba a decir Que este niño llegaría? Que se apagó la cama Que tan fuerte al día Un beso francés Es cosita prohibida Que te molesta todo Porque tengo un gracia Se muere el amor Como se te da Se fue a ti que la felicidad Esta relación Ya es monotonía Ya no me siento tú Ya no me siento bien Esta relación Ya es monotonía Y se muere el día a día Me dabas cariño Casi tres veces al día Ahora es quincenal Como me iba a imaginar No se puede hablar Casi todo es discusión Con permiso Quitarte suena mejor Para ti Se muere el amor No hubo se te da Se fue a ti que la felicidad Esta relación Ya es monotonía Ya no me siento tú Ya no me siento bien Esta relación Ya es monotonía Y se muere el día a día Esta relación Ya es monotonía Ya no me siento tú Ya no me siento bien Esta relación Ya es monotonía Y se muere el día a día Y se muere el día a día Ya no quiero besos Ni nada contigo Si acabo la relación No quiero ser tu amigo Cometiste mi amarías Que me querrías Adorarías Y que nunca me dejarías Sin embargo solamente fui Juguete Y tu chivo sin ley Andando siempre al garete Me cansé de tus helados Y mentiras Ahora mami Sácame los pies Solo en mi cuarto En mi rincón Apurando un vaso Y una ilusión Cuántas horas me paso Y nada más Que recordando Su forma de amar Somos amigos Te tenías Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir En este mundo Me quiero sentir El olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso Elba Ayúdame En tu amistad En tu puesto Toda tu fe Elba Ayúdame Y tiéndeme La mano De un hermano Elba Ayúdame En tu amistad En tu puesto Toda tu fe Elba Ayúdame Y tiéndeme La mano De un hermano De la El espectáculo Hi baby Soy yo Nelson Somos unas 4 de la mañana Para recordarte Que tenemos una cinta En la habitación Juan Gabriel Jiménez Diseñador Grato Producciones Star Music Star Music Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Un amor secreto me gritaba Un televisor, un mueble y una cama Los sentidos que ayer Observaron el placer De caricias entre esa vara Y anuala Ya tú sabes Mando la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita caliente Mucha sabrosura Proyecto una otra vez Con mi gente que le vuelve a su ruido Reo, reo, reo DJ Saúl Romero Controlando tus movimientos Todos tus sentidos Todos tus sentidos Have mercy on me Perdóname Disco de oro en México Óbrale Y sin duda ya tú sabes que Óbrale Baila con proyecto Otra vez Si el tema no te gusta Óbrame Pero yo sé que te gustó Sobrelo Enabórate If you wanna like show then Óbrame Pero tienes que pagar en Óbrale We keep it tight Right All night P1's making moves in the house tonight We keep it tight Right All night Los sentidos make noise Cause it's only right Perdiendo control Y las chicas quieren el negrito Ahí voy nuestra mala fama El tiburón no exalta la imitación Dime si son latinos 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 Romero, con lo mejor de su repertoño, estamos hablando de palabras mayores. Romero, con lo mejor de ese público que te anima, así decías en la tarina, es hora de bailar, el pueblo llora, porque nuestro papo se fue, el cuerpo y su alma sigue conmigo, ya sea el significado de la palabra amigo, eras tú, todo el mundo sabe por qué, ahora te pregunto. Vuelve, amigos por favor yo quiero estar contigo, vuelve, pero que triste es tener a un buen amigo, vuelve, busco la solución pero no la consigo, amigo, contigo en el cielo volveré a cantar, vuelve, amigos por favor yo quiero estar. Vuelve, amigos por favor yo quiero estar contigo, vuelve, pero que triste es perder a un buen amigo, vuelve, busco la solución pero no la consigo, amigo, contigo en el cielo volveré a cantar. Aprendan de su papá y no anden vociferando lo que no es, sean profesionales, porque en este medio lo más importante es la responsabilidad, la originalidad y la creatividad. Estas son las mezclas de DJ Omar Romero, con lo mejor de su repertório, que estamos hablando de palabras mayores. La gente que hay que vivir, lo que pasa a diario, muerte, atractos sin ningún detalle, las fuerzas del mal dominando la calle. Niños que no saben lo que es un SEGA, que se pasa todo el día, subando la pega, que no tienen un trabajo, uno va a una escuela, que vive en su vida, del que se conduele, dale mente, que esto es demasiado profundo. Imagínate, mi hijo vagando en el mundo, viviendo, robando, usando droga, es tiempo ya de que apretemos la soga, competencia, envidia y picha ironía. Vencemos y dejemos ya esa tiranía, pagamos 100 y no miremos a quien, y con el todo poderoso ganaremos un 100. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo. Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Se está velado Se está velado Se está velado Se está velado Let's go Merengue, hip hop, death again Como el mágico, magic wand M-G-I-C-G-U-A-N, música caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito En Puerto Rico, Ecuador, en México Give me a país, qué país Hace domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito quito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Esa, Eric, Esa, Johnny Las quiero todas y te está pegado Porque la música está de moda Los hombres con el R Mujeres con el R Magic Wand y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Desde que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Desde que te gustó Te gustó Proyecto 1, fuego, humo Dale jugo En España dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic Wand es el mejor Punto In other words, we got the whole package She dance dance That'll take away your back Chicas con mini faldas y tights In Florida, Washington, D.C., Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila Porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es No me importa Algo que me gusta mucho She gotta be pretty In the face No escucho Los hombres con el Los mujeres con el Magic Wand Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Desde que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Desde que te gustó Te gustó Espectáculo Más fascinante Del momento DJ Saúl Romero Controlando tus movimientos Todos tus sentidos Dando el carro Pacientemente Robando Y despejando la mente No tengo sitio Para dónde coger Cuando por la acera Viva esa mujer Una muñequita Con cara de odiosa Me mira Como que de mí está ansiosa Le pongo rápido La cara graciosa Es que mami Que está deliciosa Que peido Que cintura La chica sexy Que te ponga Con el swing que tiene Me dijo Ella es mía O va a ser mía Right now Tiro la muera Como un alacrán Tú sabes Eso viene siendo parte del plan Tiro su nombre Y me dice Pepsi Que bárbara Que chica más sexy Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy Está todo Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy Está todo La chica sexy Llegamos a un restaurante Con estilo que casual Bonito y elegante Quiero ser el causante De una noche especial Para quien será mi amante Reprimos la velita Conversamos y después A mover la colita Pero no resultó nada Y me di cuenta que Ella era una interesada Pero no me contó Lo cojo a chiste Yo manejo Nadie la resiste Le daré un buen premio Al que la conquiste En su tentación Ya sé que caíste Así que partiste Porque ella es mía Y la piro Vean hasta policía Los hombres la admiran Porque sigo La chica sexy Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy Está todo Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy Está todo Go ¡Gol, chica, chica, sexy! Una chica sexy la vi en la calle Me acerqué un poco para los detalles Pregunté su nombre y me dijo Bessie, huevo de Coca-Cola y el sabor de Pepsi En mi mente, ay, qué buena estaba Creo que encontré lo que yo buscaba Le dije, salimos con esto, ¿a dónde? Porque tú todavía no me das tu nombre Me llamó Sandy y me dijo El MC, el que siempre anda con papo Y le conteste que sí Y sí, está bien Llámame a las ocho y yo lo quito Porque me a veces mis coches Ok, la llamé y me bañé como un boli De una pinta sencilla y un caché bien solido Llegaron con Luis Sandy y el MC Y nos vamos a gozar con la chica Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, la dos Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, la dos Que chica sexy Sexy, la dos 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 Gracias. 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 Gracias.